Llamada de luz que no se apaga, senda de paz que no difaga. Es el amor, amor sin fin, por fe lo reconocí. Es este amor bendito, de Dios favor gratuito, que resolvió mis ansiedades y me llevó a la luz. Amor incomparable, precioso y admirable, lo alabaré por las edades, amor sin fin. No sé por qué logró salvarme, no sé por qué digno sea amarme, mas estos seis amores real jamás se limitarán. Es este amor bendito, de Dios favor gratuito, que resolvió mis ansiedades y me llevó a la luz. Amor incomparable, precioso y admirable, lo alabaré por las edades, amor sin fin, amor sin fin. Amor incomparable, precioso y admirable, y amores que no hay que condenar a la luz, amant代ísMbros de la luz. Amor incomparable, precioso y admirable. Amor incomparable, precioso y admirable. Amor incomparable, precioso y admirable. Gracias.